El Señor está con ustedes. Esta es una lectura del Santo Evanerio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, ¡Feliz la que te dio a luz y te amanató! Pero él declaró, ¡Felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan! Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ha de ser la madre del Mesías, Jesucristo. Lo que más me ha impresionado es que en casi todas estas pinturas, la Viramaría está leyendo las Escrituras. Hay un libro abierto de las Escrituras, Frente a María. Muchas artistas han imaginado al Arcángel Gabriel viniendo a María mientras ella estaba en oración, reflexionando sobre las Escrituras. Muchas imágenes de Santa Ana, la madre de María, la imaginan de pie junto a su hija pequeña, María. Y María, como una hija, sostiene las Escrituras, mientras su madre está enseñando a ella la palabra de Dios. Lo que todas estas hermosas imágenes nos dicen es que la Viramaría, desde sus primeros años, aprendió la palabra de Dios. Leía la palabra de Dios, leía la palabra de Dios, reflexionaba sobre la palabra de Dios. Y eso, lo más apropiado, porque ella concibió y dio a luz a la palabra de Dios Jesucristo. María es literalmente y verdaderamente la madre de la palabra de Dios. Pues en el pasaje de las Escrituras que acabo de leerles, es del Evangelio de San Lucas. Es la historia que escucharon Jesús, escucharon. Jesús está hablando y una mujer le grita, bendito es el vientre que te dio luz y los senos que te amalantararon. En otras palabras, debes tener una madre increíble para haber producido un hijo como tú. Jesús responde, Felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Creo que lo que Jesús estaba diciendo es que lo que hizo tan asombrosa a su querida madre fue que toda su vida la pasaba aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Fue su intimidad con las Escrituras, su amor por las Escrituras, lo que la hizo grande. La Virgen María nos enseña a esforzarnos por aprender la palabra de Dios, a estar arraigados en ella, a convertirla en el centro de nuestras vidas. La intimidad de María con la palabra de Dios era tan profunda que literalmente que literalmente dio a luz a esa palabra. Como la Virgen María, estamos llamados a amar la palabra de Dios, a conocerla tan profundamente que nosotros también que nosotros también podemos dar a luz espiritualmente a esa palabra en este mundo, que a través de nuestras vidas y acciones las personas llegarán a conocer a Jesucristo. que la palabra de Dios les fortalezca, que la palabra de Dios nazca en ustedes y como la Virgen María, que la palabra de Dios se haga carne en este mundo a través de ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.